Urbana Radio informa, martes 8 de agosto del 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero, mejora a 2.7% el Producto Interno Bruto estimado por analistas de mercados para 2023. Encuesta Citibana Mex, el rango alto de previsiones llega por primera vez a 3.5%. El economista, infraestructura hidráulica requiere inversión de 85.000 millones anuales. Falta de inversión, principal problemática en la materia. Reforma, escala a poder judicial, guerra AMLO vs. Xochitl. Ordenan bajar de internet ataques a la senadora Galvez. Prevé la legislación ante un desacato, desafuero y prisión de 3 a 9 años. La jornada, rechazan ya cuatro entidades distribuir los libros de texto. Se recrudece la batalla en el país por los materiales. El universal, Pemex está lejos de la meta en refinación. Al primer semestre del presente año, incumplió lo prometido por la secretaria de Energía, Rocío Nalli, con lo que se complica la autosuficiencia, dicen expertos. Milenio, Michoacán, la guerra del narco con drones chinos desde 8.000. Transportistas patrullan Coacalco con piedras y palos. Detienen a seis por caso del empresario muerto en un bar. Excelsior. Frente tropieza al recolectar firmas. Preciado acusa dados cargados. Tras el proceso de recaudación, aspirantes renunciaron o amenazaron con rebelarse. Contendientes ciudadanos acusaron a Gandaye partidista. E incluso, participantes que rebasaron la meta de apoyos criticaron el proceso. El tipo de cambio del dólar al cierre hoy en México fue de 16 pesos con 71 centavos a la compra y de 17 pesos con 40 centavos a la venta. Informó para Urbana Radio, Andrea Labró.